Música Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora vale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Que vuelvo a giro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diera Ven en el pecho un tiro Te doy un paso muerto de la risa Ata su pisa y empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalón, no linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Oye, baby Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye, chile! ¡Ahora! Y ahora dale, sin miedo ¡Ahora! ¡Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hey! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Un sueño contigo Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba DJ Geston Pereira